Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tejer Conmigo aquí en mi casa. Pues soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les quiero enseñar a tejer esta blusa. Miren, ahora que estuve allá en Aguascalientes con todas mis amigas tejiendo, yo la diseñé. ¿Se acuerdan? Les puse las flores que yo tengo en mi capita turquesa, en mi capita malintos. Me encantó, me gustó mucho, se ve muy bonita. Allá todas las señoras la hicieron. Entonces le vamos a poner de nombre blusa hidrocaria. Para que así la busquen, está bien padre, se hace rapidísimo, es muy bonita. Lo vamos a tejer con este hilo, los conitos estos con lentejuela y medialina. Se llama medialuna o puede ser semillita, cualquiera de los dos pueden tejerlo. Pues lo van a hacer muy rápido y quiero aprovechar para mandarle un abrazo, un saludo muy grande a todas mis amigas con las que yo estuve tejiendo allá en Aguascalientes. Hay gente que me fue a ver rapidísimo y todo, pero a todas ellas, de verdad, lindísima gente. Les quiero mandar un saludo y un beso y pronto los volveremos a ver por allá. Pues empezamos, amigas, les voy a dar la lista de materiales. No se les olvide pedir su material, tenemos el almacén ahí en España. Les voy a aprovechar para dar una vez los números. Es el 931-7247-48 o el móvil, que es el 692-8344-55. Pues aquí en México también lo pueden pedir, que es el 01-222-242-1206. Si ustedes viven por Europa, pinando allá, o si están en México, lo pueden pedir acá. Pues espero sus llamadas para que se les mande hasta la puerta de su hogar. Pues entonces vamos a empezar en cuanto antes. Esta luz está perfecta para ahorita, para el calor que está haciendo. Los materiales para elaborar esta linda blusa, que la vamos a tejer con nuestro gancho muy grueso. Miren, es un gancho del número 9. Vamos a ocupar gancho del 9. Voy a empezar al revés. Y nuestros marcadores, acuérdense siempre, nuestros marcadores. Y vamos a trabajar con la lentejuela. Miren, ustedes pueden escoger el color que quieran. Acuérdense que no siempre vamos a tejer el mismo para que se vea bonita. Yo aquí la tejí en color hueso con este doradito. Ahora la voy a tejer, miren, puede ser de media luna de este, que es un hilo precioso. Ya saben que va tejidito. Puede ser este que se llama media luna o puede ser este que se llama semillita. Vamos a trabajar con una hebra de lentejuela y una hebra de media luna. Y vamos a ocupar para talla chica 200, no son 200, son de 50 gramos los conitos. Son dos conitos de media luna y un cono de lentejuela. Si quieren hacerlo ya un poquito más grande de chica, entonces si van a ocupar de este, van a ocupar tres conitos y otro de lentejuela. Entonces serían tres conitos y el de lentejuela. Les va a quedar muy muy bonita. Van a ver. Yo ahorita no la, yo la tejí esta, está tejida en hueso. Pero se ve así porque le puse la lentejuela doradita. O sea, ahorita la voy a tejer en este beige con mi lentejuela dorada. ¿Sí? Entonces ya saben, para talla chica, dos de media luna y uno de lentejuela con su gancho del nueve. Para talla mediana, tres y dos. ¿Sale? Y así es más grande, entonces tienen que comprar un conito más de cada uno. Acuérdense, estos conitos son de 50 gramos. Pues empezamos, amigas. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Entonces con una hebra de media luna y una de lentejuela, vamos a tejer 70 cadenas. La primera no la contamos, la apretamos. Entonces son una, dos, tres, cuatro. Así de flojitas, reinas, van a tejer 70 cadenas. Cuando tengas tus 70 cadenas, vamos a cerrar en círculo, procurando que se vaya lo más derechito que puedas. Si no, no te preocupes, acuérdense que al final de la vuelta, enderezamos nuestro tejido, porque mucha gente lo desbarate, lo desbarate. Ahorita les voy a decir el secreto. Entonces, unimos acá, con un deslizado, y vamos a tejer un medio punto con lazada en cada cadena. Acuérdense que si hicimos 70 cadenas, nos tienen que quedar 70 medios puntos con lazada. Toda la vuelta, eslazada, metemos. Acuérdense que aquí la cadenita tiene hoyito arriba y abajo. Siempre vamos a trabajar en el de abajo. Meten, sacan, ya que tienen los tres, carguen y saquen los tres. Tienen que ir checando, amigas, que lleven su hebra de lentejuela, porque miren lo que me pasó a mí. Luego así pasa, vamos, teje y teje, y cuando vemos, nos falta la otra hebra. Seguidito me pasa, amigos. Bueno, por un lado, qué bueno que me pasó, para que ustedes también tengan cuidado. Aquí ya llevo mis dos hebras, vean. Entonces, ahora sí. Lazada y aquí. ¿Sí? Otra vez. Lazada, meten en su cadena, sacan, cargan y sacan los tres. Ese se llama punto bajo con lazada o medio punto cargado. ¿Sí? Hasta ahí está. Así vamos a contar que sean 70. Cuando terminen sus 70 medios puntos cargados, vamos a contarlos. Y entonces vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. ¿Sí? Ahora vamos a tejer cuatro cadenas. A cargar dos veces. Doble cargada y nos regresamos al mismo hoyito. Vamos a hacer como si fuéramos a hacer un macizo. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Y dejamos en espera el último paso del macizo. Volvemos a cargar doble y acá. Cada pétalo, amiguitas, va a ser de tres macizos. Entonces, aquí ya tengo mis tres palitos. Vean. Uno, dos, tres. Y hasta mi primer pétalo. Esta puntada se teje. Acuérdense que las que ya tejieron la capita. Se teje de tres pétalos en tres pétalos. Pero, el primero es de dos pétalos. Vamos a dejar dos hoyitos y en el tercero. Vamos a tejer flojito porque por eso estamos ocupando el gancho del nueve. Si no les va a quedar su blusa talla muy chiquita. Váyanse fijando que lleven las dos hebritas. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Y otra vez doble cargada y acá. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Ay, Dios mío. Me falta uno. Miren, llevo dos. Acuérdense que cada pétalo es de tres macizos. Dicen las señoras de tres palitos. Bueno, de tres palitos. Ahí está. Ya tengo mis seis en el gancho. Entonces, ahora sí saco todos. Y cierro con una cadenita apretada. Y volvemos a empezar. Ahora vamos a hacer los tres pétalos. A ver, déjenme sacar mi estambre porque no estoy ahí sufriendo. A ver, ahora vamos a empezar. Ahora vamos a tejer un pétalo aquí, uno acá y uno dejando dos. Entonces, empezamos. Cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro. Doble lazada y metemos aquí. No metan en cualquier lado, amiguitas. Tienen que ver que sea donde está aquí el hoyito de la flor. Porque luego meten en cualquier lado y la flor ni se ve bonita. Debe de ser este hilito que fue el que cerró estos dos pétalos. Volvemos a sacar uno, dos y dos. Y vamos dejando en espera el último paso de nuestro macizo. Y acabé mi pétalo de aquí arriba. Háganlo con cuidado porque luego por tejer rápido se nos va por ahí este. Y queda feo. Ahora volvemos a cargar dos veces. Yo ya tengo mis tres palitos. Como dicen, ahora me voy acá. Al mismo lugar. Está en este hoyito. No vayan a meter el denden junto. Debe de ser en el mismo hoyito donde hicimos el anterior. Doble cargada. Y metemos aquí. Y hacemos nuestro pétalo. Ya tengo mis dos pétalos y tengo seis hilos en mi gancho. Vuelvo a cargar. Dejo dos hoyitos. Y en el tercero meto. Y ahí hago mi tercer pétalo. Tienen que ir checando que vayan sus dos hilos. Y ahora sí, contamos cuántos hilitos tenemos en nuestro gancho. Miren. Tenemos que tener los tres de este pétalo, los tres de este y tres de este. Son nueve. Entonces, ya que tenemos los nueve, sacamos todo. Y esta tenemos que cerrar apretado. Pues no se abre un hoyo muy grande aquí en nuestra flor. Entonces, así como estos tres pétalos, así nos vamos a seguir toda la vuelta. Uno arriba, uno acá y uno acá. ¿Sí? Hasta terminar. Acuérdense. Nada más el empiezo es de dos pétalos. Todos los demás es de tres. Y siempre iniciamos con cuatro cadenas. Cuando terminen su vuelta, miren, tienen que checar. Yo todavía hice estos dos pétalos y aquí ya nada más tengo un hoyito. Pues no importa. Vamos a terminar hasta acá nuestro otro pétalo. ¿Sí? Para terminar bien nuestra flor. Porque luego dejamos ahí el hueco y se ve feo. Entonces, vamos a terminar así toda nuestra flor. Aunque se haga el hoyito grande, amigas, no se preocupen. Ya luego vuelve a tomar su forma. Ahorita porque lo estamos tejiendo. Pero después ya vuelve a tomar su tamaño. Ahí está, miren. Entonces, sacamos todo. Cerramos. Y ahora para terminar la vuelta, ya nada más vamos a hacer un pétalo que va a ir de aquí a acá. O sea, tienen que checar a la hora que cierren, amiguitas, que esté derecho. Si no está derecho, lo enderezan, acuérdense. No pasa nada. Entonces, aquí vamos a hacer el otro pétalo. Dos, tres, cuatro. Y terminamos el pétalo. Al terminar tu pétalo, ya lo unes acá. Miren, en esta parte de aquí. A ver, voy a quitar todo para que vean. ¿Sí? A donde empezamos, tienen que checar que no esté su tejido torcidito. Entonces, vamos a poner, vamos a hacer otro pétalo aquí, nuestras cuatro cadenas, doble lazada y aquí. Vamos a hacer dos pétalos, uno aquí, uno aquí y uno en el otro hoyito. Cuando ya tengas tus dos pétalos, uno lo puse acá y otro acá, lo cierras y ahora esta vuelta nos vamos a ir de dos pétalos en dos pétalos. Ahí ya cerramos, tejemos cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco y otra vez volvemos a repetir los dos pétalos. Tienes que repetir hoyito, entonces vamos a hacer uno acá y uno acá. Tengan mucho cuidado porque luego mucha gente se brinca hasta acá. Tienen que volver a repetir acá y acá. Y así se van a ir toda la vuelta. Miren, quiero que vean cómo queda. Vamos haciendo de dos pétalos en dos pétalos. Aquí están dos pétalos. Repetimos hoyito dos pétalos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. En la parte de arriba no van a ser pétalos. Únicamente son las cinco cadenas. Y ya se va formando la flor. Así nos vamos a seguir toda la vuelta. Miren, aquí ya terminé. Nada más hacemos nuestras cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco cadenitas. Y prendemos acá. En el primer hoyito donde empezamos nuestra vuelta. Ahí cerramos. Y entonces sí, amigas. Ya tenemos nuestra primer vuelta. Que es todo el frente de nuestra blusa. Que es la flor completa. Ahora vamos a separar nuestra sisa. Tenemos que tener cuidado. Que aquí nuestro hilo nos debe de quedar. Así para seguir tejiendo. Entonces a partir de aquí hacia atrás. Es donde vamos a empezar a contar. Tenemos que contar seis de estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí en el siete. Con este que tiene el hilo. Le vamos a marcar. Yo aquí ya tengo mis marcadores. Deben de tener cuidado que no se les zafe. Entonces métanle aquí entre el tejido. ¿Sí? Miren, ya mejor le amarré aquí con un hilito. Para que no se me zafe. Y entonces empezamos a contar hacia acá. Así nos vamos hoyito con hoyito. Hoyito con hoyito. Hasta llegar al final de acá. Entonces contamos uno, dos y tres. Y es aquí donde vamos a amarrar. Aquí amarramos. Y entonces únicamente ya nada más vamos a tejer el puro cuerpo. ¿Sí? Yo aquí tengo mi punto. Miren cómo lo cogí para que no se me desbarate. Esa es una buena táctica. Vean, porque luego cuando vemos con el movimiento de que estamos separando y eso. Se nos desbarata. Entonces yo le meto uno de estos marcadores. Y ya no se me desbarata. Entonces ya nada más lo saco y meto mi gancho. Y sigo tejiendo. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos a deslizar dos puntos para estar a la mitad de nuestro espacio este grande. Que está aquí, miren. Ahí está. Luego hay que ayudarnos con nuestro dedito. Subimos cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro. Y empezamos a tejer doble lazada y acá. Acuérdense que son macizos largos. Y aquí sí lo vamos a sacar todo. No vamos a dejar nada en espera. Dos cadenitas y nuevamente acá otros dos macizos largos de doble cargado. Ahí les va despacito. Lazada, lazada. Meten, sacan. Entonces sacamos uno. Y luego vamos sacando de dos en dos en dos hasta terminar. Y nos va a quedar así. Son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Hacemos cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, doble lazada y nuevamente en el siguiente espacio. Ya hicimos este, ahora este. Vamos a tener mucho cuidado que cuando pasemos aquí donde esté el amarre, no tejamos estos que están amarrados. Si no es hasta acá. Lo mismo del otro lado. Cuando vengamos tejiendo, fíjense en donde están amarrados. Entonces vamos a tejer este y de acá nos vamos a pasar hasta acá. ¿Sí? Les quería comentar, miren amigas. Este es para talla chica. Pues ¿qué creen? Que el estambre es tan bonito que se amolda el cuerpo. Yo me la medí y soy talla grande. Ya casi extra grande. Y si me quedó. Entonces yo nada más les aconsejo que este, que por ejemplo para talla grande o extra grande, le pongan las mismas cadenas del cuello. Únicamente que lo vamos a hacer más larguito. ¿Sí? Porque como estamos gorditas, a la hora de ponernoslos, pues nos queda más corto. Entonces acuérdense que van a comprar un conito más de media luna o de semillita que se llama. Y aquí ya tengo mi otro abanico. De macizo largo, miren. ¿Sí? Y así nos vamos a ir todo el cuerpo. Al terminar la vuelta, entonces ya unimos el primer abanico con el último con un punto deslizado. Miren, ya tejí este, este y estos son los que están amarrados. Entonces vamos a deslizarnos así. Y ahora vamos a ir con punto deslizado hasta acá, hasta dentro del abanico. Y volvemos a tejer abanico sobre abanico. 1, 2, 3, y 4. Y otra vez. Así nos vamos a seguir hasta que ya casi se nos acabe nuestro hilo este. Miren, yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Ya casi se me termina mi estambre. Entonces, ya nada más vamos a hacer el terminado. El terminado es así. Es un medio punto acá. Uno acá. La lagrimita, que son 2 cadenas. Yo meto aquí, acuérdense, estas 2 hebritas. Otro medio punto adentro. Para que quede uno de cada lado de la lagrimita. Uno acá. Uno acá. Uno arriba de cada macizo. Y en este espacio grande vamos a hacer 4. Tenemos que seguir tejiendo flojito, amigas. No lo vayan a apretar ya en la última vuelta porque entonces si no les va a quedar bonito. Aquí otra vez. Uno acá, uno acá. Este, la lagrimita. Y otra vez. Ahí va otra vez. Uno acá. Ahí va. Es una, todo hay una. Es uno acá. Uno acá. Adentro del abanico. Su lagrimita. Que van a meter así. Con este mismo. Sacamos para que se forme la bolita. Ay Dios mío, se me acabó el hijo. El otro acá. Y luego uno acá y uno acá. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Este va a ser nuestro terminado. Y luego también en la manga vamos a hacer medio punto. Al finalizar su vuelta ya nada más se vean con un deslizado. Voy a desbaratar para que vean cómo lo se ve. Aquí tenemos el último y aquí el primero. Entonces ya nada más le hacemos así. Aquí. Y entonces aquí ya le cortan. Entonces ya no sé cómo lo van a cortar. Entonces ya nada más hacen una cadenita y jala fuerte. Estas puntitas las vamos a quemar. Todos lo van a quemar y lo van a pasar entre su tejido y también al final le queman para que no se les desbarate. Entonces ya tenemos así. Quitamos el amarre de la manguita. Y ahora empezamos a hacer un medio punto todo alrededor de su manguita. Les va a quedar bien bonito, amigas. Ahorita hay muchas graduaciones. Entonces pueden hacer las blusitas estas y venderlas o ponérselas ustedes. Si las invitaron a una graduación o algo, pues ustedes háganse una y van a ver que les va a quedar bien bonita, bien padre para encima de su vestido de graduación. Se van a ver muy elegantes. Y si saben de alguien, de sus amigas conocidas que van a ir, pues hágansela y véndansela. Van a ver que va a lucir muy guapa, se va a ver muy bonita. Entonces aquí miren, vamos a empezar a tejer. Acuérdense que vamos a tratar, si vemos por ahí una hebrita, de pisarla para que no esté, para que ya no la tengamos que rematar. Entonces yo aquí estoy cogiendo esta y así nos vamos poniendo este medios puntos todo alrededor de su tejido. Entonces yo le voy a poner otro aquí, hasta el ojito. Acá. Ay, no. No se quiere abrir. Vamos a poner ahí un medio punto. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la manga. Tienen que checar cuántos le pusieron para que en la otra manga le pongan los mismos medios puntos. Así nos vamos a ir toda la vuelta y le vamos a cortar de la misma forma y a rematar que en la parte de abajo. ¿Qué tal nos quedó, amigos? ¿Verdad que quedó muy bonita? Miren, yo me puse la otra. Ahorita no ando arreglada, pero les digo que para una graduación, así que se lo pongan encima de su vestido. O con una blusita linda, se va a ver muy, muy elegante. El estambre está muy brillosito, muy bonito, queda muy caladita. Miren, es lo que yo les decía, a mí me queda corta. Pero si ustedes son gorditas, así como ellos, pues compren una bolita más de cada una y ya se la hacen más garguita. Y hasta le pueden poner un poco de manguita, ¿cómo ven? ¿Verdad que queda hermosa? Miren este color, qué bonito queda. Pues yo les invito a que compren todos sus estambres. Fíjense que estábamos comentando, por ejemplo, en España, comprando de 1,500 euros en adelante, se les puede dar un precio de mayor euro. Entonces yo les invito, si ustedes saben de alguna mercería o alguna tienda de estambres que quieran vender a por mayor, invítenlas a que nos compren para que ustedes tengan en su ciudad estos hilos, ¿sí? O hay mucha gente que nos está viendo que teje para vender o que da clases o eso le conviene. Fijan sus estambres, amigas, y ustedes así mismo los venden y se ganan un dinero extra, ¿sí? Yo las invito a que lo compren a por mayor, van a ver qué les va a gustar. Lo van a vender muy bien y enseñando estas prendas, no saben, va a ser muy, muy rápido su venta, ¿sí? Ya tenemos varias personas que nos están comprando para mercerías, pues las invito a ustedes que también tienen su mercería, su tienda, o una papelería que también lo vendan, ¿sí? No es importante que tengan una maestra de tejido, amigas. Pongan una pantalla y pongan ahí mis videos y van a ver que les va a ir muy bien, ¿sí? Pues yo las invito a todas a que vendan también los hilos, a que los tejan. Pues si les gustó este video, amigas de la edad, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar sus comentarios. Voy a subir unos collares hermosos para estas fiestas, no se los pierdan, ¿eh? Nos vemos pronto, bye.